De alguna manera, enfrentar el mayor peligro que pudimos vivir y el desafío, hacerlo bien, digamos, que era el momento de la espada, por así decirlo. Para los que trabajamos en salud, sabemos perfectamente que las enfermedades, la muerte, no se distribuyen al azar en la población. Las personas con más enfermedades, con más edad, los más vulnerables desde el punto de vista social también, que no han tenido buena educación o que están segregados en nuestra sociedad y en nuestras ciudades, han sufrido más. Era como llegaba uno, llegaba otro. Se llenaba una unidad, se llenaba la otra. Todos supimos que este era el momento de nuestras vidas profesionales hasta el momento. No, 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 no. Teníamos una mezcla de sensaciones, de emoción anticipada también, porque uno empezaba a ver noticias de todo el mundo, que también los sanitarios se morían, digamos, y se contagiaban y no había... Entonces había una mezcla de sensaciones. Claro que necesitamos epidemiología, claro que necesitamos economía y ciencia, pero no vamos a salir de una catástrofe sin nuestros sanadores del alma, sin el arte, sin las letras, sin la música. Cultura no es solamente la persona que hace una obra, no es solamente el escenario. Es una manera de ser y de convivir también con la música, con las artes. Necesitamos que la música o el arte en sí sea algo más que una entretención. Para mí el canto es viva, siempre ha sido viva, en el sentido que el canto es aire. Guau, yo creo que los médicos nos cuidan. Yo desde unos años en esta parte he estado bien cerca de los médicos porque me han pasado un montón de cosas. Entonces, y en esas conversas siempre entra la música. Siempre entra la música. Por una necesidad del alma, más que nada. Poder entregarle a un paciente algo más. Entregar en esa canción es fe, entregar esperanza, entregar amor. Vamos, veamos cómo... Oh, Dios. Desplaz eso. Es una canción que tiene que ser respetada. Y cuando viene, como viene de parte de los médicos, yo sé de dónde viene. ¡Tástico! ¡Uh! Está perfecto. ¡Súper bien! Por ahí va, ¿no es cierto? ¡Sí! Yo quiero, de alguna manera, invocar el dolor de la gente que ha perdido un ser querido en medio de esta dolorosa pandemia. Quiero que todos juntos, la verdad, no sé muy bien cómo se puede hacer, pero es la idea, ¿no? Que todos nos reunimos, que todos nos abracemos junto a ese hermano, junto a esa madre, junto a ese abuelo que perdió a un ser amado. Que pensemos en ese amigo, que pensemos en ese amigo, que pensemos en ese amigo, que pensemos en ese tío, pensemos en ese vecino, en ese señor que nos saludaba en la mañana cuando llegábamos al trabajo y que de pronto ya no estuvo más. En el casero de la noche, en el casero de la noche, en el casero de la noche, que desapareció, que cuando preguntamos nos enteramos que se lo había llevado el COVID, que pensemos en todas aquellas personas que, algunas en silencio, dijeron adiós. Todas las enfermedades, todos los factores de riesgo son más frecuentes, son más graves, producen más mortalidad en la población de menores ingresos, de menor nivel educacional, de etnias no incluidas, de culturas no consideradas. Y por lo tanto, esto es algo que uno lo vive diariamente en todas las patologías y en todas las situaciones. Y la pandemia no ha sido ajena a eso. Si usted mira cuáles son las comunas donde hay más mortalidad, donde hay más casos acumulados, todas esas comunas son aquellas que tienen mayor hacinamiento, mayor vulnerabilidad de su población, más trabajadores informales y más migrantes. Pero ya sabemos nosotros, ¿no es cierto?, que la justicia social es un asunto de vida o muerte. ¿Qué es más importante en un momento? Cuidar la salud, cuidar el entorno de las personas que están sufriendo, evitar las muertes y también al mismo tiempo equilibrar lo que la gente ha construido, ¿no es cierto?, la gente ha construido su forma de vivir, ha construido en algunos casos sus pymes. Era el capital, ya se comió y hoy día no hay cómo levantar una pyme. Entonces, lamentablemente, igual todos los proyectos, todos son concursables y como son concursables, muchas veces ferias y mercados no califican. Yo creo que la primera ola fue cuando ya llegó el azote, como los tsunamis, ¿no?, que empieza así de a poco y llegó el apogeo que fue en junio, julio. Vivíamos entre, por un lado, la sensación de épica, amargura, dolor, pena, miedo, euforia a veces cuando teníamos éxito. En fin, fue, yo creo que pocas veces en nuestra vida, en mi vida personal, había tenido tantas emociones cambiantes en un día, digamos. Era así como, y todos nosotros. Yo creo que las medidas sanitarias de los gobiernos son problemáticas en todas partes. Yo entiendo que las tensiones que tienen los gobiernos entre privilegiar, digamos, la protección, por así decirlo, sanitaria, bajo una concepción sanitaria, versus, digamos, la pobreza, el desastre económico que lleva la pandemia a los países, digamos. El conflicto entre economía versus salud, es un conflicto artificial, en el fondo. Yo creo que es muy difícil encontrar la ecuación justa. Nos trasladamos hasta la estación central, un punto neurálgico y un punto donde hay constantemente un alto flujo de personas, debido a que la estación central es una de las 38 comunas que actualmente en la región metropolitana se encuentran en Cuarentena. Mucho cansancio físico, emocional, porque si bien yo llevo siete años haciendo UCI, nunca habíamos tenido esta cantidad de pacientes que no están con su familia, tener que hablar con los pacientes antes de intubarlos, sabiendo que algunos de esos no van a despertar. Uno les trata de transmitir la tranquilidad, que los va a cuidar, pero cuando le toca a uno mismo ser el que los deja partir, es súper terrible. No hay ningún médico, no hay ningún médico que no sienta que esto es un antes y un después. Pedirle a los jóvenes que no salgan en el verano a las playas es muy difícil, digamos, pero yo creo que se dieron malas señales también con estos pases de vacaciones y todo esto. Quizás debió haber sido un poquito más restrictivo, hay cuotas acá, cuotas allá. Aumenta sus casos en un 45%. Hay necesidad de vacaciones. Hay gente que sigue realizando fiestas clandestinas. Creo que esto es un atentado a la salud pública del país. La segunda ola fue distinto. Yo digo que no es comparable. La segunda ola nos llenamos de nuevo, incluso con más camas que la primera ola. Pero era mucha gente, digamos. Eran más jóvenes. Emocionalmente no fue lo mismo. No tuvimos ese cúmulo de sensaciones. Yo creo que la segunda ola fue como el know-how, ya lo conocíamos. Sabíamos, habíamos visto todas las formas de presentación de esto. Nada nos sorprendía. Ya incluso pudimos por primera vez empezar a predecir cosas, no, este va a andar bien, este mal, este no sé qué. Yo creo que en la segunda ola también, como ya había mucha gente vacunada, que había menos sensación emocional también, era como más rutinizada. La segunda ola fue mucho más rutinizada, mucho más como que ya nos dimos cuenta que era una enfermedad bien apagada en términos de las opciones terapéuticas. Pero, como espíritu de cuerpo, yo creo que pasamos de la épica al agobio y al hastío. O sea, nosotros como sanitarios de primera línea, si tú quieres, estábamos hastiados. O sea, estábamos agobiados. Ya nadie se reía, digamos. O sea, la primera ola pasábamos entre euforia y pena. Aquí nada, o sea, un modo plano. Otras patologías respiratorias no significaban tener al paciente conectado a ventilador mecánico tanto tiempo. Dos semanas, tres semanas y era harto. O este técnico que vamos a ponerlo en prono, de guatita, con el ventilador mecánico. Era raro que alguien estuviera una semana en prono para mejorar su oxigenación. Tuvimos pacientes tres, cuatro semanas en prono. O que se dan vuelta, había que ponerlos de nuevo de boca abajo. Dos, tres meses de ventilación mecánica. Dos meses en ECMO, que es un sistema de oxigenación extracorpórea. Eso no lo habíamos visto nunca. Entonces, empezaban a llegar los pacientes graves. Y no era que llegaban algunos y se mejoraban otros. Se empezaban a acumular, acumular, acumular. Y los pacientes tenían que seguir en las unidades de tratamiento crítico. Nadie estamos a salvo, libres de esta cosa. Porque yo también pensaba que no era verdad. Pero me pasó lo que me pasó. Se me falleció mi hija. Frente a los riesgos, yo creo que el personal de salud siempre antepone su vocación de servicio, su mística. Por supuesto que la familia y el cuidado de la familia es un tema. Y creo que muchos de los trabajadores de la salud que han estado en la primera línea se han ido de su casa para no poner en riesgo a su familia. Pero a mí no me cabe duda que aún sabiendo de que uno corre riesgos de enfermar y de morir, ese riesgo se ve minimizado frente a la percepción absoluta que uno tiene de estar ahí y de ser un aporte. Uy, ha sido súper intenso. Hubo un momento en que estaba muy agotado y ya se estaban empezando a desanimar. Entonces, uno como intentando un poco liderar un equipo, acompañarlos, siempre traté de irlos animando. Y es lo que estamos tratando de hacer hasta ahora porque ahora ya estamos mucho más cansados. Ahora ya estamos en otra etapa. Al principio partimos todos boina verde, todos los enfermeros. Ya se viene esta pandemia, nos tenemos que organizar. Va a ser duro, pero no sabíamos cuánto porque era algo absolutamente nuevo. y empezamos a ver que venían y venían y venían más casos, más graves, más graves, más graves. No había, era como llegaba uno, llegaba otro. Se llenaba una unidad, se llenaba la otra. El hospital ya se estaba convirtiendo prácticamente en una unidad crítica completo, COVID completo. Y de ahí ya empiezan a pasar los días, la semana, los meses y los meses y los meses y estamos trabajando con el mismo recurso humano. Y ese recurso humano se empieza a agotar, se empieza a agobiar, se empieza a estresar, a angustiar y muchos de ellos van cayendo en el camino porque ya no aguantan más. Y pues es muy distinto hablar de números a ver a tus pacientes que están ahí complicados. Es otro mundo. Entonces, por mucho que se pinten los números que van mejor, que van peor, de que nunca hemos vivido el dilema de la última cama, uno lo vive. Campañas de invierno lo vivíamos constantemente, pero ahora en pandemia, como tal, COVID, es otro cuento. Es otro cuento. Porque uno no solo ahoga su urgencia, sino que se empieza a ahogar la red. En un minuto llegamos a tener ocho urgencias de Santiago cerradas y las ambulancias deambulando por donde llevar los pacientes. Ahí ya ni siquiera tú puedes hacer algo localmente. Tú te resignas. La crisis global del coronavirus tiene lugares donde nadie quiere llegar, pero donde ellos están todos los días. Los han aplaudido. Aquí, en Italia, en España, en Francia, en Estados Unidos, en el Reino Unido. Con sirenas, con luces de todo tipo. Ellos son los héroes. Médicos, enfermeras, técnicos en enfermería, paramédicos, gineciólogos, laboratoristas y personal de aseo. Todos en primera línea, luchando por salvar nuestras vidas, exponiendo muchas veces la de ellos. Algunos incluso han dejado su patria y sus familias para ayudar en países colapsados como Italia. Varios lloran al ver los estragos del virus. Y celebran cuando un paciente le gana la enfermedad. Otros bailan tratando de darse ánimo. Y algunos en el mundo simplemente no aguantan el dolor de ver partir a tantos y se unen a ellos quitándose la vida. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es tratar cada uno de nosotros en sus vidas personales de hacer las cosas que no hicimos, digamos. O sea, aprovechar este veranito, ojalá que no sea un veranito de San Juan, para tratar de juntarse con los amigos. Yo me tengo, pertenezco a una banda, digamos. Yo soy el poeta de una banda de rock, no el cantante, soy poeta. Creamos, estamos tratando de crear cosas, estamos tratando de volver a retomar, acercarnos a las cosas que nos hacen felices, digamos. Como el arte, la amistad, ¿cachai? O sea, estamos así. Pero yo creo que ya un poquito nihilista respecto al futuro. Un poquito como escéptico. Un poquito, como decíamos antes, el carpe diem. Mucho pensando hay que aprovechar el día, digamos. Y eso. Yo en lo personal, cada vez que opero, me gusta escuchar música. Me ayuda a operar de una forma, ¿por qué no decirlo? Más bella. No solo operamos bien, sino que tratamos de operarlo de una forma armónica. Y de alguna manera, ciertas tonalidades musicales nos transportan a un lugar de tranquilidad, de tranquilidad espiritual, que nos ayuda a enfocarnos. Yo tengo un dentista que le gusta el metal. Pero yo le pido que ponga chadez cuando me está atendiendo. Que me ponga metal. Que es un trabajo que por más que tú digas el tipo es frío, tiene sangre, cemento, llega a la casa y se olvida. No se olvida. Convive con el dolor, convive con eso. Pero es una cosa que él como médico sabe que lo tiene. Entonces lo tiene que contener de alguna manera. Yo creo que la música es un elemento sagrado para esos momentos. Las formas de arte, al menos creo yo que la música, la pintura, la poesía, nos permiten en momentos determinados llegar al corazón, al sentimiento de las personas. Y más profundas gracias a todos los médicos, enfermeras y técnicos, personal. ¡Gracias! 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 Desde muy niña estuvo ese gustito por la música, por mis papás. Y ya llevarlo a lo que uno realiza, en este caso lo mío que es la salud, muchas veces uno no encuentra la instancia para poder hacerlo. Y bueno, pasó que calzó perfecto ahora por una necesidad del alma, más que nada. Poder entregarle a un paciente algo más. Siempre lo dije, mi deseo fue siempre dar algo más que música, que no fuera solamente una pieza, que no fuera solamente una canción, sino que entregar en esa canción fe, entregar esperanza, entregar amor. Así es que, nada mejor que, cantar es, ya cantar físicamente, es, provoca una liberación, ¿no? pero hay una cosa física. Yo creo que no hay nadie que haya pasado por un momento de dolor, que quiera hablar y sienta que se le aprieta la garganta. Esa sensación de cierre es la que yo creo que nos es superhumano, nos es transversal, y que es algo que ha ocurrido en toda la pandemia. Que las personas no puedan decir, que las personas no se puedan despedir, y que nosotros los cantantes no podamos cantar. Muchas veces estamos situados en este paradigma, que es el paradigma de la ciencia, el paradigma de lo que se puede medir, de la objetividad. Pero tenemos que reformular eso. Esta pandemia nos ha hecho darnos cuenta lo importante que es el estar junto a las personas que queremos, el sentir con ellos, el escuchar la música con ellos, el estar en soledad y refugiarnos en ese hogar que es la música. Y eso es lo que queremos reformular. Los sanadores somos médicos, pero no solo médicos, son nuestros artistas también. Te voy a decir una cosa muy simple. Y es tan simple como que la música es el remedio del alma. En esa frase tú resumes un poquito cómo se evidencia la interacción entre lo que es la medicina y la música y el arte, en el fondo. Tuve la experiencia con un paciente. La primera vez que yo pasé por urgencia, de inmediato subí a la UPC y partí justamente por la sala de él y toqué tabaco y chanel. Cuando pasé, la reacción en sus pies me daba a entender que estaba sintiendo la música. A los meses después, él se fue a otro servicio y en el pasillo del hospital me encuentra a su hija. Me toma del brazo y me pide que por favor fuera a visitar a su papá que estaba en tal sala. Y entré tocando otra canción. Y llego a la sala de él y me pide que por favor toque tabaco y chanel. Y en ese momento todo el personal se unió ahí y lo único que hacía era llorar. Y ahí él cuenta su testimonio. Al tratar de despertarlo, él nunca quería abrir sus ojos. Y al escucharme tocar esta canción, él sintió algo. A él nunca le gustó esa canción, pero que sí era una de las preferidas de su esposa. Y al escucharla, dice que sintió esa necesidad por volver a la vida. Se han portado pésimos con los músicos, díganmelos con todas sus letras. Todo el mundo ha podido postular algún tipo de ayuda, de bonos, de esto, del otro. Los músicos quedaron totalmente abandonados. En esta pandemia, si algunos han sido esenciales, aparte, obviamente, del equipo de salud, han sido los artistas, los músicos que empezaron en Italia a cantar en los balcones. Esta pandemia nos enseñó algunas cosas. A golpes, con sufrimiento, pero también con algunas luces. Y de las cosas que nosotros podemos observar es que las artes, las letras, y en especial la música, han sido, si tú le preguntas a cualquier persona que tuvo que estar en cuarentena en su casa, encerrado, sin poder ver a su familia, un bálsamo, una ayuda desde el punto de vista de su salud mental. Y ahí hay una contradicción muy importante, porque cuando nosotros decimos que hemos sufrido con esta pandemia, y la música y las artes han sido una ayuda, justamente las personas que son las personas que han creado esta magia, que han creado esta luz, esta sensación de luminosidad y de posibilidad de volver a nuestro hogar y sentir esa sensación de cariño que todos hemos sentido con la música, por ejemplo, en toda nuestra vida, desde nuestros primeros años, ellos, ellos, los creadores, los verdaderos sanadores desde el punto de vista del alma, que son nuestros músicos, están dentro de los rubros que más han sufrido. Estoy acá por mis compañeros y mis compañeras y mis compañeras, en solidaridad con ellos por un año y cuarto meses de cesantía, por la falta absoluta de apoyo, porque no creo que el ministerio no haya podido levantar una ley para entregar aportes directos al mundo de la cultura que tanto lo necesita. Por mis compañeras, compañeros y compañeras cesantes, por todos ellos estoy acá. Fue chocar contra un vidrio. Se cortó todo, se cortó todo, quedé absolutamente sin trabajo. Los músicos lo hemos pasado mal. Este es un momento en que tenemos que unirnos, creo yo, todos, tanto músicos, médicos, sociedad entera. Creo que es el momento de tomar al arte y la música en sí, más allá de una entretención. tuvimos que comenzar con la autogestión. Los músicos todos independientes, todos generando por aquí y por allá, los que trabajaban en la calle, en el metro, los que vivían de los eventos, etcétera, quedaron sin nada. Lo que también provoca una serie de preguntas, me bajan una serie de inquietudes porque esto del abandono, finalmente, es lo que queda al descubierto. Del abandono como de parte de las instituciones de cultura y del Estado hacia nosotros, hacia los artistas, los músicos. Primero que nada, nunca había estado tanto tiempo sin cantar. Todavía es un impacto que no puedo dimensionar, pero sé que es grande, eso sí lo sé, emocionalmente y probablemente técnicamente. Tenemos que tener aguante, tenemos que ser menos destructivos, tenemos que saber de que la música se alimenta de determinadas energías y hay que buscar esas energías, alimentarlas. Después que volvamos a tener ese radio listo nuevamente, ahí cada uno parte por su camino, pero hay un momento de un fair play con nosotros mismos, o sea, ni siquiera tú conmigo, sino que tú contigo mismo. Hay compañeros y compañeras y compañeres que están pasándolo muy mal, que necesitarían una asignación directa, inmediata, pero hay gente, mucha gente que lleva cesante mucho tiempo, entonces se necesita, no queremos competir más por concursos, eso es lo que hay que cambiar, esa es la mentalidad que hay que cambiar. todo lo que fue tocata, se bajó, lo que fue pitutos, cuando te salen pitutos chiquititos que tienes que ir a un casamiento, a alguna fiesta, festividad, un cumpleaños, lo que sea, todo eso desapareció, lo que es tocar en teatro, todo, 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 entonces lo que pasó en mí como persona fue como un shock, fue como que de repente me vi sin vida. Enfrentarse a no poder por las restricciones, las restricciones impuestas por la autoridad y todo, que están súper bien, pero que no puedes hacer tu arte, entonces, ¿cómo lo resuelves? Al principio fue el pensar cuánto tiempo va a ser, ok, lo podemos resistir, ¿no? Como el chaparrón, pero en realidad después uno va viendo que hay un impacto sobre esas personas que ya no pueden ganarse la vida como lo conocían, tener que reinventarse y cómo se reinventa, por ejemplo, un cantante. La institucionalidad cultural en Chile hasta la pandemia era teórica, ¿ya? Y en la pandemia nos dimos cuenta que era utópica. Necesitamos que la música o el arte en sí sea algo más que una entretención. Entonces necesitamos quizás no regalías, pero sí apoyos, apoyo verdadero hacia proyectos importantes. Como músicos también, en Chile sobre todo, hemos ido como desarrollando un poco esa capacidad de resistir la adversidad y de estar todo el rato así como a veces hay periodos en que no hay nada y a veces hay periodos en que se te junta todo y tenés que saber hacer todo, ¿no? Todo lo que lo que se puede hacer y lo que se pueda lograr a través de la música tiene un lenguaje tan poderoso finalmente. Siento mucho no solo lo que le pasó a los músicos sino también a las librerías, por ejemplo. Y también tan angustiados porque estuvieron cerrados mucho tiempo, las ventas al cero, ¿quién compra libros en tiempo de pandemia? Entonces es como... Y la música, yo no tenía mucha conciencia de lo que le había pasado a los músicos. Solo de repente lo imaginaba. Hace una semana salió una entrevista muy buena a Juanita Parra, la baterista de los jaibas que habló de la tragedia para ella, digamos, lo que significaba para ella que incluso económicamente un desastre se tuvo que achicar, se tuvo que vivir en una casa que echaba de menos la tocar, no solo en términos espirituales sino también porque no tenía sustento. Entonces yo creo que los músicos han sido tremendamente afectados y yo creo que la música es esencial en la vida, digamos, conozco muy poca gente que realmente no sienta que la música los ayuda en esta vivencia, en esta... es como la compañera de la vida, ¿no? nosotros tuvimos que asistir por ejemplo a compañeros con canastas familiares que uno no esperaría eso de un artista que ha pasado tantos años estudiando, tantos años tratando de profesionalizarse. El Estado, nada, nada. Si lo que hay que cambiar son las leyes. yo creo que estamos totalmente desprovistos de una estructura sólida con, digamos, con miras hacia la importancia que tiene la cultura en la vida de un país, en la vida de una persona, de un ser humano, de una sociedad. Finalmente hay que buscar la forma, la forma con la autoridad, con, digamos, a nivel de arte, de ministerio, de las culturas, hay que buscar que se valore, que no hayan frases desafortunadas como que un peso invertido en cultura es un peso que se deja de entregar a la población en bienes que son aparentemente más esenciales. ¿No es esencial acaso el Estado de bienestar? ¿No es esencial, por ejemplo, que Chile pueda ser un embajador y portar una bandera así como olímpica, por decirlo, en otros países con artistas de primer nivel? No caigan, que sigan adelante. Fuerza, esperanza, compañeros, adelante. y crean en ustedes, crean, la confianza, confianza, fe, sigan trabajando. Por favor, cuida tu talento para que sea elevado, para que tenga el escenario que se merece y hay que luchar por eso, porque nosotros estamos en un país que somos la última a rober el carro, o sea, de verdad que no tenemos ni una utilidad. Después de los terremotos nos llaman harto, pero en situaciones de, oye, ¿cómo estarán en estos hueones? ¿de qué estarán viviendo? No existe, no existe. Tengo un mundo ultraterreno más allá del universo que te quiero mostrar nuestro mundo trascendente que llevamos en el alma. Hubo una situación muy dolorosa que me tocó vivir mientras yo estaba ejerciendo como médico y que fue una situación de la pérdida de una compañera mía de universidad. Y en ese momento, después de haber ido a la misa, yo llegué a mi casa y le compuse una canción a la comunidad de mi facultad, de mis compañeros de universidad. Y yo noté que esa canción, dentro del dolor que había producido la partida de nuestra amiga, de nuestra compañera, generó un cierto alivio. Conversando en una carta, mejores amigas, saludando a la distancia, ojitos rasgados, ve tranquila que tus niños han quedado con abrigo que tejiste de tu brillo. Y en ese momento, yo me di cuenta que todo mi camino que yo había buscado durante años, ya llevaba 15 años o más, 20 años siendo médico, de tratar de humanizar la medicina, tenía un camino de humanizarla a través de entregar la música, de entregar música y humanizar a las personas. Y de esa manera, yo fui a, me acuerdo, a Facebook y yo puse, si tú tienes alguna persona que está sufriendo, un ser querido que lo está pasando mal, alguien que está enfermo, escribe a DocSing y nosotros le vamos a cantar su canción preferida. Y eso es lo que hacemos, entregamos música a la gente que está sufriendo. Te voy a decir una cosa muy simple, y es tan simple como que la música es el remedio del alma. En esa frase tú resumes un poquito cómo se evidencia la interacción entre lo que es la medicina y la música y el arte en el fondo. Un día de turno en la maternidad había una paciente de 26 semanas de embarazo muy grave que estaba con un sistema de oxigenación que se llama cánula de alto flujo y tenían que intubarla. El problema es que para intubarla tenían que desconectarle esta fuente de oxígeno durante unos segundos o minutos, dependiendo de lo complejo que fuera. Y temían que por la grave condición de la paciente en ese momento ella pudiera hacer un paro cardíaco. Y lógicamente si una mujer embarazada tiene un paro el feto que está desarrollándose dentro de ella puede fallecer también. Entonces nos convocaron como equipo ginecológico a los pies de la paciente para preparar y disponer todo para una cesárea de emergencia en caso de que la mujer sufriera un paro. Hablamos con ella, hablamos con su marido, le explicamos lo que pasaba. Creo que ahí el conocimiento, los libros se quedan absolutamente cortos para transmitir lo que uno va sintiendo. Éramos más de 25 personas rodeando a la paciente todos vestidos con la indumentaria necesaria. Uno de mis colegas con un ecógrafo auscultando los latidos del feto mientras el anestesista se preparaba para iniciar la intubación. Y en un momento de mucha efervescencia se empieza a llenar el aire de una energía muy especial y empieza a producirse el procedimiento médico. Y mientras el anestesista estaba en un estado de concentración plena, mientras prácticamente no había ningún sonido en el ambiente, pese a que los monitores seguían dando sus chirrios, en un momento determinado toda mi atención estaba en el latido del feto. y de pronto el anestesista termina su procedimiento, vemos que el bebé estuvo bien en todo momento, que la madre está bien y estable, termina el procedimiento, se produce como una efervescencia y de forma espontánea todos los ahí presentes aplaudimos. ¿Y qué eran esos aplausos? No eran otra cosa que una música que nos trasladaba a un momento de bienestar, de tranquilidad. Afortunadamente esa paciente y su bebé sobrevivieron al COVID, pero lo que ahí sentí tal vez lo puedo experimentar cuando veo un cuadro, cuando escucho una poesía o cuando escucho una canción que me transporta a ese momento y creo que esos momentos nos hacen mejores personas. En muchas enfermedades se ha empleado la música como una terapia. Tanto así que tú debes saber que pacientes que tienen enfermedades, por ejemplo, como la enfermedad de Alzheimer, ¿no es cierto?, que produce un deterioro cognitivo y que los pacientes empiezan a olvidar una serie de cosas. Sin embargo, tú colocas una pieza musical ¿no es cierto?, a un paciente y ese paciente es capaz de recordarla y cantarla desde el inicio hasta el final. Entonces, hay elementos claros ¿no es cierto?, en que todo lo que tiene que ver con la música sin duda que ayuda a la recuperación. Hubo una experiencia de música con arte que se llamó Medicarte que fue en Valparaíso que fuimos alumnos de medicina a hablar precisamente del efecto de la música, cómo va la recuperación de los pacientes y todas estas otras terapias que son complementarias a la terapia típica farmacológica por decirlo. Entonces, entender que la música cumple un rol en la vida de todos. O sea, nosotros, yo cuando me levanto pongo música antes de entrar a la ducha, depende el día y el ánimo, qué música, música en la micro, en el metro, en el auto, uno va energizándose, ¿cierto? Y ahí uno ve la realidad de cuán necesario es esto. Yo en las noches de turno cuando estaba un poco más tranquila de la cosa tenía mi guitarra en la residencia y hacíamos una mini peña y si había algún algún escaso paciente despierto, porque en algún momento estaban todos dormidos, ventilados, pero se escuchaba algún aplauso u otra. Así que y eso alegraba al personal, a nosotros mismos, a los pacientes. Sanahora. Cada vez uno se da cuenta que es más común encontrar a gente que se dedica a la música y que también trabajan en salud, es súper común. Bueno, desde chiquitita que he estado ligada a la música, hubo un momento en el que tuve que empezar a combinar las dos cosas porque yo empecé a actuar en enfermería pero conjuntamente con eso siempre cantaba y lo de la banda tenía que venir sí o sí acá en el hospital, o sea, yo tenía que ver la manera de poder seguir cantando. sin música sin música no se puede vivir. La música es algo que a lo mejor no puede ser una canción cantada, sino que una melodía, un instrumento, pero de distintas formas la música siempre va a llegar al alma. En realidad en los momentos como importantes marcadores de mi vida me han nacido hacer alguna décima como un hito y en el caso de la pandemia primera ola y la hora última para marcar un hito pero también para tratar ahí de levantar los ánimos de los compañeros. Sea el poema estandarte que avanza en la noche oscura, sea el canto armadura de la lucha Jesúbalo Arte cuidar conciencia y arte a nuestro pueblo contrito es el signo infinito que este equipo abraza cada labor se enlaza en un perfecto circuito. Hay una antigua tradición en poesía que es cuando los poetas tratan de definir qué es la poesía y como buenos poetas lo definen a través de un poema un poema de un poeta cubano que se llama Eliseo Diego que ya falleció hace tiempo pero en su artes poéticas se llama No es más un poema no es más que una conversación en la penumbra del horno viejo cuando ya todos se han ido y cruje afuera el hondo bosque un poema no es más que unas palabras que uno ha querido y cambian de sitio con el tiempo y ya no son más que una mancha una esperanza indecible un poema no es más que la felicidad que una conversación en la penumbra que todo cuanto se ha ido y ya es silencio un poema no es más que eso 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 porque vivo en las alturas la 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 casi al lado del sol casi al lado del sol la lube que sea no es más que sea ¡Gracias! ¡Gracias! Empático, con un mundo más unido, con la gente ayudando al otro. Es cosa de mirar alrededor, es cosa de ponerse en el lugar del otro y sentir lo que está pasando del otro. Alguien decía por ahí, ojalá que la pandemia nos haga mejores personas. Yo creo que uno no puede hablar, digamos, en términos generales, porque hay gente que la ha hecho peor, digamos, y que realmente no sé si son mejores personas, a lo mejor son peores personas. Pero creo que el concepto básico es, primero, tratar de ayudar en la medida que uno puede, ¿no es cierto?, dar hacia el resto de las personas. Y espero, sinceramente, que esta pandemia, con todo el dolor que nos ha traído, nos ayude a transportarnos un poco más en esa dirección y nos separe del materialismo y del individualismo en que hemos estado tantos años viviendo en este país. Bueno, yo creo que todas las crisis, y esta es una gran crisis mundial, nacional, familiar, comunitaria, social, económica, también nos ha dejado ciertos aprendizajes y nos ha dejado cierta, diríamos, cierta evidencia de necesidades que tenemos como seres humanos y también de no necesidades que tenemos como seres humanos y que antes de la pandemia nos parecían muy fundamentales. La ropa, el adquirir bienes, el tener plata, esta pandemia nos ha mostrado que podemos vivir con mucho menos. Yo creo que las lecciones que nos ha dado tanto la pandemia como el cambio de paradigma social nos lleva a pensar como comunidad y a entender que los objetivos son colectivos. Cuando podamos levantar finalmente ya todo este grado de alerta y de estrés continuo, de reencontrarnos, de reencontrarnos en serio, de poder juntarnos todos y abrazarnos y empezar nuevamente a vivir ya en una siguiente etapa como en nuestra historia. Yo estoy positiva porque he visto que no sé hasta cuándo, espero que esto se mantenga, pero se ve una luz, se ve una luz, se ve una mejoría, estamos un poco más estables ahora. Yo lo veo acá en el hospital, por si lo hemos visto con los pacientes, así que ¿por qué pensar lo contrario? O sea, yo creo que hay que pensar positivo y yo creo que si seguimos así vamos a estar mejor. El día que esto se acabe, yo creo que tiene que dejar una enseñanza muy grande, que nunca más compitamos, sino que compartamos. Segundo, que somos seres sociales y que aprendamos que mi bien individual no tiene nada que valorarse, es el bien social el más trascendental. Hay miedo, yo creo que nos quedó un miedo ahí bien metido en nuestra inconsciente a expresarnos y generalmente somos una cultura bien, bien como castigadora, voy a ser autocrítica también. Si uno ve a una persona cantando fuerte por la calle, como que está loco. Yo siempre escucho a personas que me dicen, no, es que yo canto bien pero se escucha mal. No, todo es educable si uno quiere profesionalizarlo, pero si no, comuniquémonos, hablemos. Así como nos queremos abrazar pospandemia, cantemos. Y si se nos quiebra la voz, conectémonos con ese dolor también, dejémoslo salir, dejemos salir esa pena y vamos a encontrar que se va a aclarar esa garganta y que vamos a poder volver a hablar o a cantar. Eso les diría, que no escondan su amor, que canten y suelten. Te amará hasta la muerte aún sin ver El gran descubrimiento que hay aquí es que además de existir los médicos, que son los sanadores del cuerpo, existe esta otra dimensión muy necesaria que son los sanadores del alma. Y fui invitado a un programa de televisión en algún momento para hablar cosas más serias, cosas más de la pandemia, estadísticas. Y en eso que yo estaba hablando de esa situación de la pandemia, de repente veo que existe una serie de músicos liderados en principio por el tío Valentín Trujillo y estaba él, estaba Don Leo Soto, ¿no es cierto?, que es el percusionista de la sonora de Tommy Ray, ¿no es cierto?, su director musical. En ese momento explicando la situación que a ellos les había tocado vivir, la precariedad, lo terrible que había sido esta situación económica en que habían tenido que vender incluso sus instrumentos de trabajo. Y en eso nosotros pensamos en una canción que es una canción emblemática, que es una canción que habla sobre la identidad de nosotros como personas, como seres humanos, que todos venimos de un mismo lugar, que venimos de un lugar luminoso, que somos los hijos del sol luminoso. Tengo un mundo ultraterreno más allá del universo Que te quiero mostrar Pucha, el Hijo del Sol, a ver, el Hijo del Sol fue un regalo, yo lo tengo como un regalo, Yo crecí en un hogar que siempre fue muy respetuoso de todas las creencias, ¿no?, y de toda la fe. Y yo tuve una abuela maravillosa que era medio espírita, ella era alemana, de la Primera Guerra Mundial se fue a Brasil, entonces imagínate la misma historia. Y ella me... siempre me dijo que tenía que ser respetuoso y me regalaba literatura, que después yo vine a leer muchos años después, porque podía entenderla, porque en aquel momento era... no, no entendía nada. A mí me pasa mucho de que la música de Joe, entre otros artistas nacionales, los Hives, el Yapú y cuantos más, la escuché muy chico, mi mamá también era muy... me encanta esta música y escuchábamos este tema muchas veces. A mí me conecta mucho con la tierra, es muy, muy de la tierra, de los orígenes, cuando habla de hermano africano, que contigo es muy sufrido. Y ahí entramos también un poquito a esa parte de los chamánimaos, que antiguamente eran los curanderos, y que nosotros hoy día cumplimos un grado de rol similar, que conversa con la parte también ancestral y de otro tipo de medicina, y mucha gente lo desconoce, pero las machis existen en los hospitales, como en Temuco, en Rucas anexadas, para que también sigan los tratamientos de los pueblos ancestrales, la gente que quiera participar en ello. Y a través de eso, El Hijo del Sol Luminoso fue como un regalo, fíjate, porque yo estaba... yo vivía en Italia, estaba haciendo todo tipo de pega, no necesariamente con la música. Tenía una cosa, la música me llamaba grito, y me volvía a traer, y me volvía a traer a la... Pero ahí, bueno, ya me gustaban mucho Gentle Giant, me gustaban esas bandas de rock progresivo, y Gentle Giant en especial, porque era una banda que mezclaba el folclore inglés, el folclore no solamente inglés, sino que escocés, irlandés, todo mezclaba todo esto, con rock y con música clásica. Entonces, cuando conocí al Congreso, y nombré Gentle Giant, hubo como que sí, no, los que no sé qué, ah, amigo. Y ahí, ahí empezamos con esta cosa, yo creo que la música fue la primera, la primera que, el cómplice que nos hizo ser amigos. Y empezamos a generar esta idea de cómo enlazar voces para entregar energía y reconocer a nuestros sanadores musicales. Mane, la idea es entregar esta energía a la sociedad y al mismo tiempo reconocer algo que ha estado ausente de los medios este último tiempo, que tiene que ver con reconocer a nuestros sanadores del alma, a nuestros músicos. La idea es juntar a gente del equipo de salud y generar un himno musical a través de una canción que nosotros podemos elegir. Este himno musical se transforme en una pieza audiovisual y que la podamos mostrar. Ustedes en la red han tenido este rol, este rol social, ¿no es cierto?, de televisión pública, que es mostrar la cultura. Y hubo un momento cuando yo entré al Congreso que todos llevábamos temas y en una de esas tuve la dicha de llegar a mi casa de Quilpue y llego a mi casa, me preparo un tecito y empiezo a tocar, tocar la guitarra, empiezo a tocar, se mantan, se mantan, y vino la letra, y vino la letra, y salió la letra, y eso fue, y yo esa letra no la toqué nunca más. Hijo del sol luminoso, poderoso, talentoso, esa cría soy yo. A ver, indio a mí me dicen, porque vivo en las alturas, cultivaron mi ser, cultivaron mi ser. Gracias por este momento, ya estamos unas veces, se va a embolar, pero yo trato de expresar lo que siento en este momento de mi vida, del cual soy tremendamente agradecido, soy humilde y soy un hacedor de canciones. Eso es lo que yo hago en la vida, yo hago canciones, me he dado cuenta que puedo hablar lenguas, puedo hacer esto, puedo ser bueno para esta cosa, pero lo que realmente me pone en este planeta tierra es de hacer canciones y trato de hacerlo bien. Gracias, muchas gracias. Estamos... Yo le voy a decir cuándo. Un, dos, tres. ¡Papacán! Chao. Esa criada soy yo. Bueno, y quiero decirles que ahora les tenemos una gran sorpresa, que es el final de un camino, pero también el principio de un camino. Es un regalo que queremos entregarle y que es el fruto de la construcción de todo esto, de todo este equipo que trabajó en este proyecto. Trabajó, ¿no es cierto?, nuestros músicos, los músicos de Sebastián Errazuri, violinista, percusionista, trabajó Mowat produciendo acá en Santiago, está Joe Vasconcelo, están también todos mis colegas, que les agradezco muchísimo, que a veces algunos tuvimos que hacerle un coaching para que salieran a cantar y lo lograron, ¿no es cierto?, y agradeciendo también a ustedes por el espacio, a la red, a todos los periodistas, la gente que trabajó detrás de cámara, y tenemos realmente algo muy bonito que entregarles hoy día, que en esta canción de los hijos del sol luminoso, somos nosotros, los médicos, los que les rendimos un tributo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.